buenos días amigos seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales hoy es día 6 de septiembre del 2023 es martes vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día el resumen del resumen en 1519 las huestes de hernán cortés libran la última batalla contra los tlaxcaltecas estos suspenden toda actividad bélica contra los españoles por considerar los dioses y procuran su amistad posiblemente este asunto de que los consideraban dioses sea más mitológico pero sabían que les iban a ayudar a librarse de los aztecas en 1832 nace en guaymas sonora ignacio r a la torre quien será un general del ejército federal comandante militar y gobernador de los estados de veracruz puebla y yucatán combatió a los filibusteros en baja california y en sonora y también fue combatiente contra las tropas francesas invasoras de 1862 también combatió en la defensa del fuerte de loreto del 5 de mayo de aquel año murió en tampico tamaulipas en 1899 en 1847 estando rotas las pláticas para celebrar un tratado méxico eeuu se da por concluido el armisticio entre ambos países nicolas petrist enviado especial del presidente polk manifiesta que debido al fracaso de sus pláticas con santa ana las tropas de su país seguirán avanzando sobre chapultepec y la ciudad de méxico y todas las ciudades del país donde tienen tropas en 1860 se proclaman en el estado de guanajuato las leyes de reforma por parte del presidente benito juárez en plena guerra entre conservadores y liberales cuyo objetivo es separar a la iglesia del estado y consolidar la independencia de méxico y surgían los dineros de la iglesia en 1895 nace el historiador y erudito mexicano ricardo covarrubias chacón quien destaca también como periodista político e ideólogo del pri en nuevo león donde desarrolla la mayor parte de su profesión y muere el 16 de septiembre de 1972 en 1898 nace el fisiólogo mexicano ignacio gonzález guzmán miembro del colegio nacional y uno de los cardiólogos e investigadores más destacados del país él muere el 3 de mayo de 1972 en 1925 nace la fotógrafa naturalizada mexicana mariana yampolski dueña de un estilo único que le permite captar la riqueza e historia de la cultura en que se desarrolla destaca también como pintora grabadora litografista y editora en particular para algunos libros de corte infantil muere el 3 de mayo del 2002 y en la parte de abajo te dejamos una liga a su semblanza en 1942 muere el compositor felipe y era en la ciudad de méxico autor de la casita y el sarape de saltillo con gran habilidad para el canto llegó a interpretar a ida y fausto obteniendo el ofrecimiento para dedicarse a la ópera oferta que rechazó para difundir la música mexicana él nace el 8 de diciembre de 1877 en 1871 muere en la ciudad de méxico ezequiel padilla peñalosa orador político diplomado y escritor originario de la región de tierra caliente guerrero participó en la fundación de la escuela libre de derecho nace el primero de enero de 1890 en 1991 tras 18 meses de permanecer cerrado para remodelación es reinaugurado el auditorio nacional el principal recinto de espectáculos y presentaciones de méxico con capacidad para albergar a casi 10.000 espectadores en 2017 ocupa el primer lugar a nivel mundial el número de boletos vendidos y el más ocupado del mundo según la revista especializada polistar en 1992 muere rafael solana escritor del género dramático y narrativo representativo de varias obras modernistas y surrealistas al final del siglo 20 es fundador de la asociación mexicana de críticos de teatro la que dirige hasta su muerte al respecto de rafael solana te dejo en la parte de abajo una liga para que vayas a leer su semblanza en 2005 el catedrático mexicano de la universidad libre de berlín alemania raúl rojas es galardonado con el premio volkan von kempelen instituido el mismo año por el ministerio de educación de austria y la sociedad de computación de aquella nación para reconocer a lo más sobresaliente en materia de ciencias exactas ojalá muchos jóvenes tomarán la decisión de seguir a este importante personaje de la matemática y en el campo de las efemérides internacionales te mencionaré las siguientes en 1306 en egipto se funda la biblioteca de alejandría la mayor biblioteca del mundo en la época llega a albergar hasta 900 mil manuscritos todos hechos en forma de rollo en 1764 el rey louis 14 de francia comienza las obras de la gran iglesia de parís actualmente es el panteón de hombres ilustres en 1867 nace el pintor cubano josé joaquín tejeda quien destaca por su faceta como paisajista se desempeña como profesor y director de la academia municipal de bellas artes él muere el 7 de marzo de 1943 1921 nace la escritora española carmen de foret su obra cumbre nada supone uno de los hitos fundamentales de la reciente historia de la literatura española ella muere el 28 de febrero del 2004 en 1992 se encuentra el cuerpo sin vida del aventurero estadounidense christopher mccandles en el parque nacional de denali vivió en pleno contacto con la naturaleza buscando despegarse de la civilización materialista posiblemente murió por inanición al intoxicarse e inspiró el libro into the wind de john cracker en 2014 muere la pintora y escultora ana mercedes hoyos colombiana a los 72 años de edad ella se caracterizó por negras palanqueras pintar cartagena símbolos de américa y girasoles nace en 1942 en 2017 la escritora y activista feminista estadounidense kate millet fallece a los 82 años de edad cineasta escultora y filósofa que revoluciona el pensamiento de miles de personas de su época su obra política sexual de 1970 junto a la dialéctica del sexo de su lamir firestone se sitúa entre las obras clave de la corriente del feminismo radical esta corriente es considerada en eeuu parte de la segunda ola del feminismo ella nace el 14 de septiembre de 1934 y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy danos un me gusta al vídeo suscríbete al canal comparte con tu familia y amigos anúnciales que hay un lugar donde están las efemérides más completas del mundo nuestro blog visítalo y así también lee las semblanzas